¡Suscríbete! 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 Quizás sería más interesante si usted me explicara primero por qué me detuvo. Por... bueno, por hacer pintadas clandestinas. Y dale otra vez. Mire, señor... Capitán. Mire, la bandera del 26 es un icono revolucionario. La bandera sí, la intención no. Porque mi intención usted solamente podría suponerla. Así que en realidad me detuvo por una intención que no estaba en mi cabeza, sino en la suya. Como que me llamo Rodríguez. Aquí hay gato encerrado. ¿A nadie le entran esos ataques patrióticos a las 3 de la madrugada? A mí sí. Pues no es normal. ¿Y? Que no sea normal nos lo hace subversivo. Eso lo decido yo. Por los cuernos de Bercebú. Vaya. Yo creí que lo decidía la ley. Y otra cosa, ¿por qué hable usted así como si fuera un personaje de las aventuras en la televisión? Me gusta esa cari. ¿Algún problema? ¿Por qué lleva puesta esa pañaleta? Fue la mía hace tiempo. Me pareció lindo usarla para hacer los grafitis. Tiene el nudo mal hecho. Gracias, capitán. Si quiero ponérmela otra vez, ¿puedo llamarlo? No. ¿Puedo llamarlo? No. ¿Puedo llamarlo? No voy a encontrar nada. No tengo antecedentes. Nicanor O'Donnell. Peonero ejemplar. Estudiante notable. Una ingeniería en la Unión Soviética. Desde hace diez años, profesor de física en un tecnológico de Guira de Menera. ¿Sigues allí? Allí sigo. Más lindo. Como un joven preparado. Se convierte en alguien como tú. Eso dígamelo usted. Eso dígamelo usted. Nunca creí que iba a extrañar la bronca en los carnavales. La verdad, con los delincuentes comunes es más fácil. Mira. Voy a soltarte. Yo sé que una acción recontextualizada adquiere significados diversos. A menudo opuestos a lo original. Estudia semiótica. Ya sabes, teoría de la cultura. Por correspondencia. Cambié de idea. ¿Vas a dejar de hacer grafitis? No, no, no. Es que voy a aceptar el cigarro que me ofreció hace un momentico. El sábado que viene voy a hacer otro grafitis. De oses y martillos. Con la frase, todo el poder a los soviets. En Guanabacoa. No quiero oírlo. Si quiere, puede venir conmigo. ¿Por qué tú te crees que estás hablando? Por diez mil espingardas. ¿Quieres ver cómo te levanto una causa por maltrato a la propiedad social? ¿Cuál propiedad? Los muros grafiteados. Se estaban cayendo en pedazos. Vete. Sábado a las tres de la mañana. Vete. En Guanabacoa. Que te vayas. Por la parte de atrás, Eliseo. Vete. 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 Por la parte de atrás. Vete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!